Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y el video del día de hoy va a ser uno bastante interesante porque es sobre el sometimiento de la mujer en el matrimonio. Les he hablado un poquito de mi experiencia, tengo otros videos contándoles respecto a esto, pero en esta ocasión yo les pregunté por Instagram que me hicieran sus preguntas, escogí algunas de ellas, las que más se repetían y embarcaban en este tema, para poderlo hablar a la luz de lo que es la Biblia. Antes de empezar con las preguntas, les quiero leer un pasaje que creo que es importante. Es uno de otros que existen dentro de la Biblia respecto al sometimiento para entenderlo desde el punto bíblico y no venir como con esta idea errónea de que someterme es que me maltraten, el machismo. Eso no es lo que dice la Biblia, lo vamos a ir viendo en las preguntas, pero les quiero leer Efesios capítulo 5, versículos 22 al 31, dicen lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Algo que me encanta de este pasaje es que a veces y malamente hay tanto hombres que hacen esto o predicas o se enfatiza mucho como mujeres, sujétense a sus hombres. Y lo ven como que desde este lado, como desde una posesión o desde una invalidación hacia la mujer, cuando leemos todo y es si la mujer se sujeta porque el hombre es la cabeza del hogar y vamos a entrar más a explicar qué significa esto. Pero también el hombre es llamado a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y la manera que Cristo nos ama a nosotras, la manera que Cristo nos ha amado, la manera que Cristo ha amado a sus hijos, la manera que Cristo ha entregado a su vida es sacrificial, sin egoísmo, sin interés propio, es el amor más perfecto. Y a ese estándar le dice a los esposos, amen a sus esposas. Así que aquí no entra esto del maltrato y el tratar de manipularlas y el tratar de oprimirlas. Eso no es lo que está diciendo la Biblia y eso es importante que entendamos, porque si no, luego nos confundimos con el tema o igual nos da miedo el casarnos o nos da miedo la obediencia porque no entendemos qué significa. Ahora, primer pregunta. ¿Desde cuándo comienza el sometimiento? Vemos aquí que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En la Biblia no nos dice que todas como mujeres estamos bajo todos los hombres. A mi esposo me someto, ella se somete a Jassiel y punto. O sea, no es como que cualquier hombre que venga estoy sometida a él. No, empieza el sometimiento después del matrimonio. Siguiente pregunta. Si mi esposo es de una X iglesia y yo de otra, ¿tendré que congregarme en la que él decida? Bueno, aquí es donde entran estos temas del sometimiento. Es cómo se ve el sometimiento en el matrimonio. Algo importante a entender es que el sometimiento no hace al hombre un dictador. Es decir, no se trata de, yo aquí soy el hombre, mis chicharrones truenan, lo que yo digo se hace, cállate, tú no tienes opinión. No. Son conversaciones que se van a tener donde a final de cuentas el hombre tiene la última palabra, pero eso no significa que tú no puedas hablar. Es decir, tal vez tú dices, yo soy de una iglesia, mi esposo es de otro, ¿qué va a pasar cuando nos casemos? Obviamente tienen que ir a la misma iglesia, no van a ir a dos iglesias y se tienen que poner de acuerdo a cuál iglesia ir. Dentro de esto es donde toca a la mujer ya casada, se somete a un, si el esposo dice, no, o sea, yo quiero ir a esta y creo que esta es la mejor y hablan del tema. Entonces es como que, ok, yo ya di mi caso, de mis razones por las cuales tal vez me gustaría mi iglesia, si me gusta la comunidad, lo que enseñan, la comunidad que tengo, que estoy sirviendo, bla, bla, bla. Y tal vez el esposo dice, ah, me suena bien, vayamos a esa. Y él tiene la última palabra, por decirlo así, pero eso no significa que viene con esta actitud de lo que él diga, se hace como desde esta perspectiva de tú no tienes voz y voto en las cosas que sucede, porque también un hombre, a la luz de la palabra de Dios, va a tomar en cuenta la sabiduría de la mujer, va a tomar en cuenta la opinión de la mujer, porque nuevamente no se trata de que soy la autoridad suprema, ellos también se someten a Cristo, ellos también son responsables de responderle a Cristo por la manera que aman a sus esposas, en la manera que ellos interactúan con el ser humano. Entonces esto definitivamente es una conversación que se tiene, que a final de cuentas, pues el esposo va a tomar, pues la última palabra de la decisión que se va a hacer. ¿Cuál ha sido tu dificultad al someterte a alguien menor que tú? La verdad, en mi caso, la edad no ha jugado nunca un factor en nuestro matrimonio. O sea, yo no lo veo como, eres menor que yo y sabes menos que yo, y por lo tanto yo sé más que tú. O sea, nunca lo he visto así. O sea, para mí no me da el mi orgullo como, eres menor que yo y por eso. O sea, no, porque desde antes de casarme, yo vi en él cualidades como un hombre que yo me podía someter. Veía en su carácter como era un hombre de Dios, que amaba a Dios, que también estaba dispuesto a estar equivocado, que tomaba en cuenta mi opinión. O sea, realmente en ese sentido de la edad, para mí no ha sido un tema que me cueste someterme a mi esposo. Siguiente pregunta. ¿Qué límites poner en una relación para que el hombre cristiano no abuse de su posición de autoridad? Mira, yo no sé si esta pregunta viene porque lo estás viviendo, ¿no? Como porque, como lo digo, tristemente hay hombres y hay iglesias y denominaciones que abusan de esto, donde solamente agarra mujer, sometete a tu esposo y no te explican el contexto qué significa esto y tampoco ellos se están enfocando en ellos ser esos hombres que aman a sus esposas como Cristo amado a la iglesia y lo ven como esta abuso de autoridad y oprimir a la mujer y, ¿sabes? O sea, de una manera machista, totalmente antibíblica. Esto no viene en la Biblia. Esa no es la manera que somos llamados a vivir el matrimonio. Se los acabo de leer de la clase de amor que al hombre le dice que tiene que amar a sus esposas. Entonces, creo que más que límite, por ejemplo, si ya en este sentido, porque no estás hablando que estás casada o no estás casada, si no estás casada, por eso es importante fijarte en el carácter del hombre. Es un hombre que tiende a abusar de su poder porque esto no solamente se ve en el matrimonio. Vemos a hombres y mujeres también que cuando están en posición de autoridad tienden a hablarle mal a las personas, tienden a que su ego crezca, se sienten soberbios. Estás ahí viendo su carácter, que es mejor decir tal vez por ahí no me voy a meter. Ahora, si ya estás en el matrimonio, lo más importante ante todo siempre es estar orando porque tú y yo no podemos cambiar el carácter de la persona, no podemos traer convicción al carácter de la persona y no debemos decir, ah, pues él hace eso, entonces yo tampoco me voy a someter porque al final de cuentas el sometimiento más que una obediencia al esposo, es una obediencia a Dios. Dios nos está llamando a nosotras como casadas a someternos a nuestro esposo confiando en él, o sea, no en el esposo, confiando en Dios y al hombre también le llama a cuidar de eso que se le está entregando que es a la mujer, el corazón de la mujer, la vida de la mujer, el cuidado de la mujer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que a veces tiende, y no solamente en el sometimiento, en muchas cosas de, ah, yo no voy a hacer esto porque tú haces esto. Yo no voy a ser bondadosa porque luego la gente va a abusar. Yo no lo voy a perdonar esto porque entonces, y entonces reaccionamos a la luz del pecado de las personas en lugar de reaccionar a la luz del perdón que hemos recibido de Cristo y de lo que él nos llama en obediencia a vivir. ¿Cuál es la diferencia entre el sometimiento bíblico y un sometimiento que parece bíblico? Miran, el sometimiento bíblico y lo que habla la Biblia es que pone al hombre como cabeza del hogar. Y me encanta porque no solamente nos da un ejemplo, dice así como Cristo es la cabeza de la iglesia y nos está hablando que Cristo amó tanto a su iglesia que derramó su sangre por ella en sacrificio, en amor, en servicio por su iglesia. Esa es la clase del sometimiento que estamos hablando aquí, donde hay una autoridad en la iglesia y nos dice eso se refleja en el matrimonio, por eso el matrimonio debe de ser un reflejo del evangelio, por eso hay estos roles que no tienen nada que ver con el valor o capacidad, simplemente es con roles que Dios ha decidido poner de cómo va a funcionar, porque en todo siempre tiene que ver a alguien amando, ¿verdad? En una escuela, en una empresa, en todo. No puedan haber 30 líderes jalando al mismo lugar porque no llegaríamos a ningún lado. Entonces el sometimiento bíblico, y lo puedo hablar, por ejemplo, en mi experiencia, que ahorita lo vamos a ir desglosando más a lo largo de otras preguntas, pero, por ejemplo, a veces mi esposo puede decir, nos estamos haciendo finanzas, y yo digo, ¿sabes qué? Mira, yo dividí así el dinero y pienso que el dinero este que sobra lo podemos poner aquí o acá y doy como mi plan. Y mi esposo a veces lo ve y me dice, ¿cómo que me parece esto? ¿Pero qué tal si cambiamos esto? Y hablamos las cosas. Y hay veces han llegado momentos, no solamente en finanzas, en otras cosas, que yo pienso una cosa, él piensa otra cosa, y después de hablarlo, mi esposo a veces dice, es que esto es lo que yo pienso que debemos hacer, creo que esto es lo mejor. Entonces ahí yo ya suelto y digo, está bien, y me someto a su autoridad. El sometimiento que parece bíblico es, tráeme algo de tomar. Yo soy el hombre y yo aquí mando. Tú no tienes opinión, yo soy el hombre, sométete. Esta actitud que viene desde la prepotencia, desde el abusar de la otra persona, desde el no amor, no servicio, no respeto, eso no tiene nada que ver con el sometimiento bíblico. Igual cuando una persona quiere controlar a la otra persona, el sometimiento no es estar bajo el control o bajo el dominio de otra persona, es algo que voluntariamente como mujeres hacemos en obediencia a Dios. No es que soy la esclava de mi esposa, de mi esposo. No es que yo no puedo hacer nada si mi esposo no me da primero permiso. No significa, o sea, eso no es sometimiento, eso es machismo. Tristemente se ha visto por muchos años y por eso a muchas mujeres les da miedo este tema porque dicen, someterme a mi esposo y lo que se imaginan es a este hombre opresor, a este hombre que no las respeta, que no las valora, que no les da su lugar, que abusa de su autoridad, que no las cuida. Y eso no es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia muy, muy grande. Ejemplo, no toma una buena decisión o elección, pero no quiero interferir en su autoridad. Miren, creo que lo hermoso y lo difícil del sometimiento, al igual que muchas otras cosas en la Biblia, cuando se nos llama a obedecer no siempre es fácil. O sea, cuando se nos dice perdona 70 veces 7, uno dice, pero ya me lo hizo otra vez. Perdona, pero me lo está volviendo a hacer. Perdona, pero otra vez lo está haciendo. Perdona, y eso va en contra de nuestra naturaleza que a veces quiere controlar, que quiere evitar que las cosas vuelvan a suceder, que nos queremos proteger y eso a veces impide esta obediencia. Entonces cuando hay momentos como en el sometimiento, no se nos garantiza que porque nuestros esposos no van a ser perfectos, no siempre van a ser sabios. Cada quien va a tener a veces una perspectiva totalmente diferente y por eso es importante que tengan una comunicación, porque como lo he mencionado, a veces mi esposo y yo no estamos en la misma página al tomar una decisión y yo digo, mira, yo pienso esto y hago mi caso de por qué pienso que esa es la mejor manera. Hay veces que él me dice, tienes razón, hagamos eso y hacemos lo que yo pienso que es lo mejor, pero hay veces que él piensa que tiene que ser de otra manera y en esos momentos que siento esa impotencia de no, creo que eso no es lo mejor que podemos hacer. Recuerdo que al someterme a mi esposo estoy obedeciendo a Dios y al final de cuentas no estoy haciendo este sometimiento confiando en que mi esposo va a ser perfecto, sino confiando que Dios que me ha llamado a mí a someterme a mi esposo tiene cuidado de mí, tiene cuidado de mi matrimonio, tiene cuidado de nuestras decisiones y es él el que me sustenta. Mi confianza está primeramente en Dios y no primeramente en mi esposo. Y van a haber momentos donde tú o tu esposo van a tomar decisiones equivocadas porque es inevitable que esto suceda en la vida, pero ahí también es donde demostramos nuestra confianza en Dios, diciéndole Dios, creo que no es por ahí, pero te voy a obedecer a ti, te voy a honrar a ti y descansamos en que Dios también tiene cuidado de nosotras aún en esos momentos que pueden ser un poco complicados. La siguiente pregunta, Pues no es que necesariamente nuevamente el sometimiento no es un ya no tengo libertad sobre mi vida y puedo comer, puedo ir a la tienda, pues no es así, pero obviamente creo que en cualquier matrimonio hombre o mujer debemos de considerar a la otra persona. A mí a veces me da risa porque el que más hace esos comentarios es mi esposo, o sea, él me dice puedo ir y yo le digo no me digas así, me siento raro que me digas, o sea, como si tú vas a decir que no, pero lo hace payaseando obviamente, pero es el comunicar. A veces me dice como que oye, X amigo, por ejemplo, van a ir a un partido de soccer o no sé qué. Dice X amigo, quiere que vayamos a este partido, qué piensas? Porque va a ser de hecho justamente cerca de parir, de que yo tenga el bebé. Me dice cómo te sientes? Qué piensas? Y yo de que no, pues sabes qué? Le digo pues sí, yo creo que está bien, o sea, no, no hay problema, está suficientemente lejos, todo bien. X amiga que porque su cumpleaños va a hacer un desayuno. Qué piensas? Y hablamos del tema, es como que a veces es como teníamos planes, no te acuerdas? O tal vez es un, ay, queríamos hacer esto o no sé, hablamos de la situación, pero no es un tal cual. Tengo que pedirle permiso, si no, no puedo hacer las cosas. O sea, no viene desde ahí, sino viene desde el considerar a la otra persona, pues al tomar decisiones, porque ya no solamente es mi vida y mi tiempo, sino nuestra vida y nuestro tiempo. Cómo puedo ir practicando el sometimiento en mi soltería? Una muy buena pregunta, porque el sometimiento, aunque si en esta cuestión es al esposo, el sometimiento no solamente es para la mujer hacia el hombre en el matrimonio. Nos habla de que como hijos nos sometemos a nuestros padres, nos habla que como trabajadores nos sometemos a las autoridades, nos habla que como cristianos nos sometemos siempre a Cristo. O sea, y esto aplica en la temporada en la que tú estés. Entonces la manera que se puede ver fuera del matrimonio es practicar someterte a las autoridades que tú tienes a tu alrededor. Habían momentos, un ejemplo, antes de casarme, yo viví, o sea, yo pasé de casa de mis papás a estar casada. Y yo ya era grande, o sea, yo me casé a los 26. Y había momentos que yo me frustraba, porque obviamente yo ya como adulta, que pensaba mi propia manera de pensar, mis propios ideales. A veces yo me frustraba con ciertas cosas de cómo se hacían en la casa de mis papás o lo que fuera, pero yo sabía que yo estaba bajo su autoridad porque estaba todavía bajo su techo, seguía viviendo ahí. Y yo tenía que honrar esa autoridad. Si estás en la iglesia y tienes líderes, a veces tal vez también el líder se va a equivocar o te va a pedir algo que no te parece. Y ahí practicamos también el sometimiento a la autoridad. ¿Cómo se aplicaría cuando el esposo no es cristiano, nada sabio y con comportamiento machista? Creo que estos son de los casos más complicados, porque la respuesta sigue siendo la misma, que el sometimiento no nos dice, esposa, sométanse a su esposo si él es sabio, sométanse a sus esposos si están viviendo en obediencia, sométanse. No es una condición que nos dice que nos sometemos, si califican de cierta manera al esposo, es algo que es un llamado general y punto. Y eso es complicado porque, bueno, yo no sé si tal vez te casaste sin conocer a Cristo y luego se casaron, o sea, no sé la situación y que nuevamente repito, por eso es importante que antes de casarnos, cuando somos creyentes, comprendamos que esto es algo tan crucial, especialmente para nosotras como mujeres, para darnos cuenta en el carácter del hombre que estamos decidiendo someternos por el resto de nuestras vidas, amar por el resto de nuestras vidas, porque en estos momentos continúa siendo el mismo llamado, sométanse a sus esposos. Esto no significa que me voy a poner ahí como una bolsa, como un costal para que me estén maltratando, me estén golpeando. No, son momentos donde también aplica aquí él, la dependencia de Dios al full, o sea, correr a Dios constantemente, orar por tu pareja, también tratar de tener esas conversaciones de cómo te sientes, de cómo sientes que te está tratando, o sea, porque no solamente tienes que hablar como en la Biblia dice esto, pero es común, o sea, como simplemente como ser humano, es decir, sabes que a veces cuando me hablas de esta manera me lastima, no me siento valorada o no me siento amada cuando me tratas de una manera en particular, o sea, puede ser algo que se puede trabajar entre ustedes que pueden hablarlo, y como te digo, con mucha ayuda del Espíritu Santo, porque también se nos habla en la Biblia que cuando estamos casadas con un no creyente, y el no creyente está dispuesto a seguir con nosotras, que nosotras sigamos en ese matrimonio, porque no sabemos si por nuestra obediencia ellos se terminan salvando, no que tú salves a tu esposo, sino que él no te diga, wow, una mujer que dice que ama a Dios, y a pesar de mi pecado, a pesar de mi maldad, ella continúa sirviéndome en amor, en gratitud, y eso tal vez nos hace como un despertar que los hace voltear a Cristo, y tú no sabes si ellos en algún momento van a ser salvos, entonces es una tarea altamente difícil, no pretendo que es algo fácil de ninguna manera, creo que es una batalla de todos los días, y como te digo, de estar aferrada a Dios, estar constantemente guerreando por tu matrimonio, por tu esposo, por tu hogar, de que Dios sea el centro, de que Dios se revela a tu esposo, y confiar en que Dios también te va a sustentar, a lo que él te ha llamado en esa obediencia. ¿Es parte del sometimiento ir a la iglesia del esposo al casarse, aunque yo vaya a otra, ambas de sanada doctrina? Cuando es un matrimonio, y termina en este pasaje que leímos, cuando dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es tan importante en el matrimonio ser uno, en todos los sentidos, y no crear ningún tipo de división, la verdad que no veo por qué sería sabio ir, estar casados, e ir a dos iglesias diferentes, tener dos comunidades diferentes, tener dos horarios diferentes, tener dos actividades diferentes, cuando como familia, o sea, y luego con los hijos, ¿qué pasa? Es como tiene que haber esa unidad también en esa decisión. ¿Cómo es el sometimiento en la vida práctica? ¿Cómo luce el sometimiento a la luz de las escrituras? Creo que lo expliqué un poquito, y como digo, tiene que ver con que el hombre es el líder. Esa es la manera que lo tenemos que ver. El hombre es el líder del hogar, donde no es que él tome las decisiones sin tu opinión, sin tu consideración, sino que él a final de cuentas va a tomar la decisión que él considere más sabia para tu hogar. Un hombre de Dios también está dispuesto a escuchar el consejo sabio de su esposa, y a veces decir, ¿sabes qué? Es verdad, nos ha pasado a nosotros que de repente él dice como que no se ha de hacer esto de esta manera, y yo siento como que de plano no, y le expreso, ¿sabes qué? Es que siento que esto no, por esto, esto y esto, y siento que esto pudiera ser mejor, por esto y esto y esto y esto, y a veces en el momento no accede a lo que estoy diciendo yo, y luego lo piensa, y me dice, ¿sabes qué? Hagamos eso, creo que sí es lo mejor. Es un equipo, a final de cuentas somos un equipo, seguimos siendo un hombre y una mujer unidos para la gloria de Cristo, pero hay alguien que te va dirigiendo con amor, con respeto, con sabiduría, no perfectos, pero que a final de cuentas ahí viene como que ese, ese punto, por ejemplo, un ejemplo súper tonto, el que ahorita puedo pensar, yo quería hacer uno de nuestros baby showers aquí en la ciudad que vivimos en abril, porque dije, bueno, es que quiero las cosas más pronto que más tarde para poder tener todo listo, porque ya saben cómo soy. Y mi esposo de que no, mejor en junio, porque él quiere que yo tenga la panzota, él se le hace muy bonito decirle que él quiere que yo tenga una panzota en el baby shower. Es una cosa bien tonta, pero ahí mi esposo dice, no, yo prefiero, me gustaría que fueran esto, y no me lo hice como en mal plano, o sea, simplemente estamos en una conversación, y yo digo, ok, y punto, o sea, no lo voy a pelear, y también obviamente como dicen, choose your battles, no me voy a poner a pelear por cada cosa, eso es algo totalmente tonto, y es como, no importa si es en abril, si es en junio, pero es como que llega un punto que en las decisiones aún más pequeñas, es reconocer el liderazgo de mi esposo, y considerar que él sabe lo que es mejor, y que aún si no sabe lo que es mejor, que Dios en su misericordia nos va a guiar, y que nos va a ayudar, y que nos va a sustentar en medio de todo, entonces viene mucho desde este sentido, hay momentos donde a veces yo no quiero hacer algo, y mi esposo me dice, tienes que hacer esto, ayer tuvimos una plática, y salió un tema de una amiga, y me dice, creo que sería buena idea que le escribas, y yo dije, no quiero, y él me dice, creo que ahorita es tu orgullo, y tú, no me acuerdo que otra palabra, eso me dijo, pero, consideralo, no me está imponiendo algo, pero me habla, y yo escucho ese liderazgo, y es como, señor, entonces se ve de muchas maneras, pequeñitas y grandes, pero veámoslo como eso, es un liderazgo que tu esposo ejerce sobre el hogar, ¿está bien que sea la que lleva el control de las finanzas, y las administre? ¿no es bíblico? esta pregunta me encantó, porque a veces pensamos que, el liderazgo del hombre, y el sometimiento de la mujer, significa que el hombre tiene control de todo, y no es así, como lo acabo de mencionar, hace un par de preguntas, yo manejo las finanzas en este hogar, yo hago todos los pagos, todo el dinero entra a mis cuentas, yo manejo absolutamente todo, pero no significa que yo tomo todas las decisiones, llega el dinero, mi esposo me manda ese mensaje, de que X cantidad, entró de esto o lo otro, y yo hago mi plan financiero, tengo mi Excel, hago todo, y luego se lo presento, le digo mira estaba pensando esto, 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 y es de que super bien, a veces que me dice bueno mejor podemos hacer esto, o me pregunta a veces de que oye podemos hacer este gasto, oye piensas esto, o X cosa pasó, y nos consideramos, pero yo estoy mejor administrando, soy mucho más organizada, tengo más tiempo para poder hacer eso, pero no significa que le estoy quitando el liderazgo en esa área, sino que tengo dones que son parte, que aportan al hogar, pero él continúa haciendo la cabeza, ¿qué pasa si el hombre no tiene carácter? La mujer termina dirigiendo la relación, esto se ve muchísimas veces, donde hay mujeres que tienen el carácter mucho más fuerte, donde dicen que tienen la energía masculina más potente, yo no me considero esa clase de mujer, creo que puedo tener un carácter fuerte, pero mi personalidad tiende a ser más sumisa, y dejarme dirigir, y me gusta que alguien me dirija, yo disfruto mucho de eso la verdad, y hay muchas mujeres que de repente se casan con hombres, que tal vez son más calmaditos, que no tienen tanta iniciativa, que no tienen tanto carácter, y la mujer al tener el carácter más fuerte, se desespera, y quiere tomar el control, pero nuevamente el rol bíblico, no es ese y esto no es, si tu esposo tiene el carácter así o así, entonces se lo toma, pero si tu mujer lo tienes, lo debes de tomar, no, cuando empezamos a hacer las cosas al revés, empieza a haber consecuencias, y aparte la verdad, es horrible, la verdad, la verdad, cuando ves, y me ha tocado, cuando haces a una pareja, donde la mujer lleva los pantalones de la relación, y está el hombre ahí atrás, o sea, creo que como mujer también es apuntarlo a eso, te recomiendo el libro de pacto matrimonial de John Piper, es el libro, casada, soltera, divorciada, con hijos, viuda, tienes que leer ese libro, y habla también justamente de eso, y creo que es muy importante comprender, que sin importar tu carácter, también ahí son momentos para ser pulidos, y dejar que Dios obre y transforme nuestros corazones, para cada día hacernos más a lo que él nos está llamando ser, si el esposo trata mal a su esposa, aún debe ser sumisa, nuevamente, esto son de las cuestiones más terribles, y difíciles que pueden surgir, porque ser sumisa no significa, pues pégame, aquí me voy a quedar, o sea, no se trata de eso, no sé si te arriesgo a golpes, o simplemente te trata mal, pero la sumisión, es, no tiene requisitos, es como, es sumisión, y punto, esto no significa, que no puedo buscar ayuda, esto no significa, que no puedo hablar con alguien, si necesito ayuda, esto no significa, que no puedo decirle a mi esposo, oye, no me vas a hablar así, no acepto esto, vamos a hablar cuando te calmes, o sea, ser sumisa no significa, mi mamá decía, sumisa no sumensa, entonces, si llegan momentos, donde tal vez está escalando su voz, respetuosamente, puedes decirle, sabes qué, no me parece, que me estás hablando de esa manera, no me siento cómoda, cuando te tranquilices, podemos continuar con la conversación, no significa, que no puedes poner algún tipo de límite, no significa, que no puedes alzar la voz, significa, que nuevamente, tiene que ver con el liderazgo, de lo que es el hogar, tengo una duda, apenas te casas, dejas de decir, decidir sobre tu vida, y lo que quieres, y lo hace tu esposo, y por eso les digo, me encantó, y quise hablar de este tema, porque a veces la gente piensa eso, como, ok, me casé, ya no puedo decidir nada, ya no puedo hacer nada, tengo que pedirle permiso a todo a mi esposo, mi esposo tiene que decidir sobre mi vida, eso no es la sumisión, nuevamente, es un liderazgo de un equipo, al final de cuentas, son hombre y mujer, y después ustedes son qué, los hijos se someten a ambos, a ustedes dos, hay un liderazgo de parte del hombre, pero a ambos, no significa que los hijos y la esposa, son como los niños chiquitos, y el papá simplemente hablando, dando instrucciones, esa no es la manera, y vemos cuando en la palabra de Dios, se nos habla de una mujer, como Proverbs 31, la mujer virtuosa, es una mujer que toma acción, es una mujer emprendedora, es una mujer que trabaja, es una mujer que es admirada, por la gente, por lo que hace, eso no significa, que ya no voy a tomar decisiones, pero en general, como matrimonio, ni uno ni otro, va a tomar decisiones, por sí solo, de ahora voy a hacer esto, me voy a ir de la ciudad, porque ahora tienes que considerar, a otra persona, por ejemplo, lo puedes decir en mi trabajo, no es como que yo le digo a mi esposo, puedo grabar de este tema, voy a grabar de esto, voy a escribir ahora de este libro, voy a, no, pero cuando llegan invitaciones, de salidas de país, le digo, oye, me está llegando esta invitación, qué piensas, no, pues sí, que no, que esto, lo otro, platicamos, pero no es que mi esposo, ahora decida sobre mi vida, lo que me voy a poner, lo que voy a hacer, con quien me voy a juntar, no es una, no soy una posesión, de mi esposo, somos un equipo, somos una sola carne, como lo dice aquí, el esposo se une, a su esposo, son una sola carne, para reflejar, el amor de Cristo, a su iglesia, y cuando yo veo a Cristo, y su iglesia, veo un amor infinito, y el amor más perfecto, que en ningún momento, me siento como esclava de Dios, o que me está oprimiendo, o que ya no tengo, o sea, no viene desde esa perspectiva, es necesario, someterse en todo tiempo, al marido, aun cuando él esté equivocado, si, como les digo, por eso es difícil, lo que es el sometimiento, porque no viene, desde todo va a ser perfecto, sométete cuando todo va bien, es aun cuando va mal, ahí, mostramos nuestra confianza, y dependencia de Dios, al decir Dios, y yo así oro, a veces en mi mente, cuando batallo, para someterme, o sea, de algo que yo digo, no lo considero tan sabio, oro y le digo, Dios, él también es tu hijo, tú me has llamado a someterme, y yo confío en que tú tienes control, que pase lo que pase, tú eres el que tiene cuidado de mi vida, lo has tenido siempre, y lo vas a continuar teniendo, y yo puedo descansar, en que tú eres mi Dios, que tú eres mi padre, que tú eres mi salvador, que tú eres mi proveedor, que tú eres mi roca, que tú eres mi refugio, y por lo tanto, puedo descansar, que viviendo en obediencia a ti, y en sometimiento a ti, tú vas a tener cuidado de mi vida, aun si mi esposo está, pues, en lo equivocado, yo soy la que trabajo, y proveo en casa, mi esposo estudia medio tiempo, quien debe someterse, tú, nuevamente, el sometimiento, no tiene nada que ver, con quien trae más dinero a la casa, no tiene nada que ver, con quien limpia la casa, no tiene nada que ver, con cosas externas, y todo que ver, con que si eres mujer casada, te toca someterte, a tu esposo, y aquí es donde a veces, juega mucho nuestra carne, porque es como, bueno, pero si yo estoy trabajando, pero el sometimiento, volvemos a lo mismo, no tiene nada que ver, con eso, o sea, el sometimiento tiene que ver, con los roles, que Dios estableció, para el hombre, y para la mujer, para vivir un matrimonio, a la luz de su palabra, esto se debe ir practicando, desde el noviazgo, o como debería ser en él, en el noviazgo, entra un tema, que por ahí grabé, no sé si, en el canal de, el IES, si no me equivoco, y con ITIL, hice un en vivo hace, en febrero, y hablamos un poquito de este tema, porque el sometimiento, es para el matrimonio, para los casados, obviamente, creo que desde el noviazgo, puedes ver, cualidades en tu pareja, decir, es alguien a quien me puedo someter, al igual que darte cuenta, si eres rebelde, si te cuesta ceder, si te cuesta acceder, a la opinión de alguien más, pero eso no significa, que se va a aplicar, el sometimiento, en el noviazgo, yo les he contado, que antes de mi esposo, tuve otra relación, y llegaron momentos, donde, yo sentía, que esta persona, quería tener el control, de mi vida, y quería, que yo casi, que le reportara, que iba a grabar, que contenido a hacer, con quien había hablado, o sea, con muchas cosas, y un punto que dije, este no es mi esposo, y no me voy a someter, y yo no veo, o sea, yo no tenía, ninguna obligación, delante de Dios, ni delante de nadie, de someterme, ni a sus exigencias, ni a sus reglas, ni a absolutamente, nada de lo que él quisiera, poner sobre mi vida, porque él no era mi esposo, y punto, o sea, era como así de sencillo, entonces, es importante tener eso en mente, porque creo que hay hombres, no digo que todos, pero de repente, que pueden querer abusar eso, desde el noviazgo, y querer traer, ¿no? a la mujer así, y ahí, para ahí, ya es una bandera roja, gigante, de que dices, si eso es en el noviazgo, imagínate lo que va a ser, en el matrimonio, entonces, creo que en el noviazgo, es más que nada, lo pueden practicar mucho, en ver, tú observar en su vida, él se somete a sus líderes, él se somete a sus padres, si es que vive con sus padres, es alguien que se, que respeta, a sus autoridades, es alguien que, en su trabajo, respeta a los de su alrededor, y tú también darte cuenta, soy alguien que soy rebelde, ante la autoridad, o estoy dispuesto a someterme, porque viendo ese carácter, es que lo van a poder aplicar, entonces, en el matrimonio, que es donde él, la sumisión, pues, debe de vivirse, hay que obedecer, sin cuestionar al hombre, o que es considerado, una mujer sometida, y buena pregunta, y lo hemos hablado un poquito, pero más en específico, no se trata de, obedezco a mi esposo, no se trata de, hago lo que él me dice, párate, me paro, siéntate, me siento, vas a la derecha, voy a la derecha, a la izquierda, lo hice al revés, a la derecha, a la derecha, voy a la izquierda, a la izquierda, o sea, no es esto, y como he dado varios ejemplos, en cada decisión, ambas voces, son escuchadas, o sea, nunca mi esposo, ha tomado una decisión, sin considerarme, nunca ha tomado una decisión, sin preguntarme, sea cosas pequeñas, como juntarse con sus amigos, sean cosas grandes, como cambiarnos de casa, jamás, ha venido con esta, aquí yo mando, sino que es considerar, la voz, de la mujer, también es, ambos pueden hablar, porque la mujer, también tiene sabiduría, la mujer, también tiene prudencia, la mujer, también tiene perspectiva, la mujer, también puede aportar, simplemente que a final de cuentas, el que va a tomar la decisión, es el esposo, pero eso no significa, que voy como tonta atrás, o lo que él diga, como tú quieras, y yo no puedo decir nada, no, somos un equipo, y tienes un rol, también en el matrimonio, y ese rol, no es la esclava de tu esposo, que se calla, ser sumisa, es que acepto su liderazgo, a final de cuentas, la decisión que él tome, consejo para someterse, a tu pareja, cuando has estado acostumbrado, a tener el control, de todo, y por eso creo que es hermoso, también el sometimiento, porque pule mucho, de nuestro carácter, porque mira, en mi vida, aunque no me ha costado, el someterme, la verdad, porque normalmente, mi carácter, no tiende a ser alguien, que se haga lo que yo quiero, o sea, no soy así, aún con mis amigos, así puedo dar mis opiniones, puedo tener, pero nunca soy de imponer, que me pongo de malas, y no sé si lo quiero, o sea, no tengo esa clase de personalidad, sin embargo, si soy una persona, que lucha con el control, o sea, me gusta tener control, de mi tiempo, de mi agenda, ha sido algo, que Dios ha confrontado, porque al final de cuentas, cuando yo busco, tener el control, en mi matrimonio, en mis finanzas, en la gente de mi alrededor, estoy desconfiando, de que él tiene el control, y yo siento la necesidad, de tomarlo, entonces cuando vemos esto, cuando dices, sabes que lucho con esto, más allá de mi pareja, es que pecado hay en ti, porque sientes la necesidad, de tener el control, te falta dependencia, Dios, o sea, que está pasando, en esa área, en tu corazón, te recomiendo mucho, el libro de pecados respetables, de Jerry Bridges, porque él habla mucho, un capítulo justamente de esto, son pecados, que de repente, no los vemos como pecados, es que yo tengo la personalidad así, es pecado, y hay que lidiarlo, desde la raíz, porque así como se está, brotando en tu matrimonio, quiere decir, que está brotando, en otras áreas de tu vida, y hay que atacarlo, última pregunta, que se me hizo súper interesante, dice, ¿cómo aplica, el sometimiento, en las relaciones, íntimas, con el esposo, tiene en relación, estos dos temas, no sé exactamente, a qué te refieras, pero te quiero leer, porque dije, gracias a Dios, que me salió esto, es un pequeño artículo, de Miguel Núñez, en la biblia, de estudio temática, que él editó, y en un extracto, decía esto, ser insensible, hacia las necesidades, del cónyuge, sobre todo, cuando se trata, de la sensibilidad femenina, debe ser considerado, una actitud egoísta, y por tanto, contraria, a la ley de Dios, y eso es importante, porque cuando se trata, de la intimidad, tiene que ser, se supone que es, un acto de servicio, hacia la otra persona, no desde el, lo que yo quiero, y te trato como una posición, para mi satisfacción, esto, como dice aquí, una actitud, egoísta, y contraria, a la ley, de Dios, entonces, cuando se trata, de la intimidad, tiene que haber, un respeto, tiene que haber, una, un acuerdo, de lo que se sientan cómodos, de lo que sí, de lo que no, nuevamente, no se trata, de que soy, una esclava, y simplemente vivo, para complacer, a mi esposo, y lo que él diga, y yo no tengo valor, y soy este tapete, no somos una cosa, que Dios le puso, somos un vaso frágil, que Dios les dio, la responsabilidad, de cuidar, de guiar, de liderar, y de amar, de la manera, que Cristo nos ha amado, a nosotras, creo que habían, más preguntas, pero ya me di cuenta, que va un poco largo, este video, pero creo que, en general, se logró, comprender un poquito, hablar diferentes puntos, si siguen teniendo, dudas, respecto a este tema, por favor, déjenlo en la cajita, de descripción, porque me encantaría, poder continuar, hablando sobre este tema, al igual que yo, continúo aprendiendo, respecto de este tema, y creo que es importante, que como creyentes, no nos quedemos, simplemente como, no me gusta, me da miedo el tema, sino que lo estudiemos, y que estemos dispuestas, a vivir en obediencia, a la luz de la palabra de Dios, pero hasta aquí, el video del día de hoy, yo soy Edja Ramos, y nos vemos por acá después, y nos vemos,